Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hoy es 15 de noviembre del 2013. Esto es el Quinto Poder y esta es la Caja de Cuentos. Y el día de hoy, 15 de noviembre, día de grandes compras mercantiles, de días asorados por reformas, ¿cómo llamarlas? Reformas opresivas, por esta impresionante campaña de legitimación y de, ¿cómo llamarlo? Es que es impresionante. Ayer estaba viendo... ¿En fin? Sí, caray, es que estaba viendo Canal 11, no puedo creer cómo se han convertido en los voceros de las iniciativas oficiales, sobre todo con la reforma energética. Bueno, con todas, ¿no? Desde Calderón. Sí, pero es que ahora ya es el plan más arrastrado, o sea, de plano, todo gira alrededor de entrevistar a Coldwell o a cualquiera de estas finísimas personas y hacerlo pasar como una entrevista lograda cuando se ve que es una inserción. Estoy asorado, francamente, no me cabe en la cabeza tanta campaña para legitimar lo que no es legitimable, vaya, ¿no? Es decir, con argumentos pueriles que ni siquiera ellos se creen, como, ¿qué me dices de este señor del Partido Verde que es un cazador de elefantes y lo ponen ahí a presidir el partido en Chiapas, ¿no? O sea, son de esas cosas aberrantes que dices, ¿en qué país vivo, caray? ¿No? En ese, en ese que estás describiendo precisamente. De hecho, fíjate... Tiene ninguna excepción en el panorama mundial, como quiera que sea. Pero es que aquí sí, si algo tenemos es que rayamos en este surrealismo. Imagínate a Bretón viviendo en México ahorita. Bueno, pues, eso él dijo, ¿no? Él hasta se disculpó y dijo, no, perdón, o sea, el surrealismo es México, y va más allá. Fíjate que me acordé de Alejandro Von Humboldt, de este biólogo, científico y explorador, que hizo mucha chamba en México. Y una anécdota que creo que ya le he contado aquí anteriormente, es cuando él manda a hacer un mueble para sus libros, justamente. Y entonces va con un artesano a Xochimilco que le hace un mueble, y le dice, ¿pero cómo lo quiere? Pues lo quiero con tantos entrepaños y lo quiero así, ¡ah! Pues a ver, dibujemelo. Entonces lo que hizo Humboldt fue hacer un dibujo en perspectiva. Y cuando va como uno o dos meses después a recoger su librero, resulta que el librero está en las dimensiones como si estuviera en perspectiva, ¿no? Una tabla más chiquita, otra más grandotota, una así en diagonal, o sea, como yéndose todo al punto de fuga, ¿sabes? ¡Qué maravilla tan textual! Sí, entonces dije, no, pues es que usted lo pidió así, pues es que así lo construí, ¿no? Entonces fíjate ya desde cuándo, pues ya el surrealismo habita en este, bueno, hasta de la misma conquista, ¿no? Y tal vez hasta de Nantes, ¿no? Desde Nantes. Pues desde. Seguro. Si no, pregúntale a los chichimecas y a los colúas si no estaban verdaderamente fastidiados. No, pues imagínate. Ahora se nos ha ocurrido hacer guerras floridas, pues para encontrar este... candidatos a ser víctimas, ¿no? ¡Ah, qué buena idea! Así como Videgaray ahorita aprobando reformas estúpidas, ¿no? Y adelantando el aguinaldo a los godines oficinistas un mes antes, ¿no? Desestabilizando la economía que él presume que es para reactivarla. Imagínate a, no sé, a Mazatl o a Xayácatl diciendo, ah, tenemos una muy buena idea, vamos a sacrificar ahora 500 guerreros. ¿No? Y en un solo día. No es ser así, ¿no? Sí. Así que, pues, yo creo que tenemos nuestros antecedentes, bien que mal. Pues sí. Pero, no todo es tan malo, ¿no? El invitado de la noche tiene cosas buenas que decir. Pues es así como el hijo pródigo, ¿no? O sea, de entre toda la basura y la podredumbre, de repente México nos regala gente como este señor, ¿no? Que es impresionante no solamente cómo escribe, sino sobre lo que escribe y además el mensaje que te transmite, ¿no? Muy genuino, muy desacartonado, muy, no sé. Siempre que uno piensa en estos nombres, en estos señorones, ¿no? Por ejemplo, cuando hablaste de José Gorostiza, ¿no? O Salvador Novo, o de repente escuchas Javier Bellaurrutia, o tú te imaginas a un hombre de bronce en su pedestal, un señorote que quién sabe qué hizo. Y nunca te imaginas que es gente como tú y como yo, que pues a veces lo pasaba mal, a veces tenían chamba, a veces no, a veces nacieron en buena cuna, a veces se enamoraron, a veces se desenamoraron, a veces tuvieron un día jodido, no lo sé. Que eran humanos, ¿no? Pero tenían estrella, ¿no? Porque todas sus circunstancias bien especiales, Javier Villaurrutia, porque al igual que Rosario Castellanos, ganó y fue becado por la Fundación Rockefeller. Eso no le pasa a cualquiera, ¿no? Y así como, pues como a este hombre les puso de Frida, ¿no? Que también, no sé, como que todo, como que todo se les da, de alguna u otra forma. Aunque sus vidas sean, este, tortuosas, pues ahí fueron, ¿no? Pues hicieron ahí, este, lo que tenían que hacer. Y pues es bastante curioso, porque vamos a hablar de un moderno, que se diferenció de los otros modernos, alineándose a un grupo llamado Los Contemporáneos. Y con ello quiriéndose diferenciar, ¿no? Para nosotros ya, pues, los vocablos modernos, contemporáneos, si tienes alguna referencia, pues más o menos, ¿no? Pero si no, pues te suena a lo que está en boga, ¿no? Y siempre es un enredo todos estos términos. Sí, porque de hecho hubo un movimiento llamado Modernismo, que empezó con gente como Rubén Darío, por ejemplo, ¿no? Parido por Rubén Darío. De hecho, y pues eso ya tiene algunos ayeres, hasta donde entiendo. Entonces, hablar de modernismo es hablar de, uff. Que no de modernidad, ¿no? Así es, así es. Y cuando hablas de este, de esta línea de los poetas contemporáneos, ¿a quiénes encontramos ahí, por ejemplo? Este, no sé, Salvador Novo, este, Jaime Torres Bodez, en fin. El mismo Gorostiza tal vez encajaría ahí, ¿no? Por los años, por la temporalidad. Creo que sí, lo mencionamos, ¿no? Cuando hablamos de Gorostiza. Este. Porque, vamos, si. Rafael Pérez, Paranda, Salvador Novo, ese es el que más me viene a la mente. Sí, por los años, ¿no? Este, Ulises creo que se llama. Porque Javier Villaurrutia nació en 1903, entonces estamos pensando que por la década de los 20 o 30 coincide con esta gente, ¿no? Totalmente, en el boom de los 20. Aunque, bueno, como vemos Javier Villaurrutia, fíjense, bueno, Javier Villaurrutia nace en 1903, pero muere por ahí en la década de los 50, justamente en 1950, murió muy joven. Todos los genios del mundo, pues, mueren muy jóvenes. Y yo, la verdad, hoy no me siento muy bien. No mueras, Alex. No, pero qué coincidencia, ¿no? Este, estoy imaginando el caso de, por ejemplo, cuando hablamos de Robert y Howard, o de varios, ¿no? Que terminaron muy rápido con su existencia, siendo muy, muy jóvenes. Edgar Allan Poe. Hubo un antecedente romántico. Así es. Pero dices que Javier Villaurrutia, Villaurrutia me suena como a Vasco, incluso a esa X me da que suena a Javier, ¿no? Javier Villaurrutia. Javier, sí. Javier Villaurrutia, sí. O sea, puede ser Vasco. Pero bueno, él es un poeta mexicano. O por lo menos navarreño, ¿no? Pero sí, poeta mexicano. Definitivamente, como tú bien dijiste, nació en la Ciudad de México. Un día 27 de marzo. O sea, que ya estaba tocado con la varita mágica. 27, pues, es prácticamente el set. Así que es muy buen día. Y nació un día de Navidad. Y digo, y murió un día de Navidad. Un 25 de diciembre, como tú muy bien señalaste, de 1950. A mitad de siglo, fíjate. A mitad de siglo. Exactamente cuando acabaron las guerras. O sea, le tocó nacer en un México muy agitado y murió de alguna manera cerca del milagro mexicano, ¿no? Qué bonito estar así, ¿no? Ver tu país de cero a transformarse en algo muchísimo mejor. No que nosotros nacimos en crisis y estamos viendo la debacle de ese país, ¿no? Bueno, pero eso del milagro mexicano también fue una cuestión relativa, ¿no? De la macroeconomía. Porque recordemos que habíamos entrado a una economía de sustitución de importaciones. Y no sustitución de importaciones nuestras, sino sustitución de importaciones de los Estados Unidos, porque ellos estaban en la economía de guerra. Así que la economía de guerra de los Estados Unidos fue lo que produjo secundariamente el famoso milagro mexicano. Qué cosas de la codependencia, ¿no? Y sobre todo cuando esas son humanas también. Incluso... ¿Tú qué estás escribiendo? Pues sí, pero también es algo muy característico de México, ¿no? Siempre estar atendido al entorno, porque le falta ese motor para salir adelante, desafortunadamente. Hasta para el fútbol, ¿no? O sea, la gente, en vez de decir, pues que juegue bien la selección, está con el rollo de, es que el clima, es que pierda fulano, es que si Zutano gana, o sea, todo deriva en factores externos que no dependen de nosotros y los que nosotros tenemos que controlar, pues ahí no tenemos el control, ¿no? Eso es muy lamentable y es cultural en este país. Incluso en la obra de Gorostiza, en algún momento él habla sobre el yugo inerte de la desesperanza o de la... ¿Cómo dice? Ay, no recuerdo, lo tengo un poco difuso, pero cuando se refiere... Creo que sí, este... Habla de esta desesperanza cuando tú ya no encuentras respuestas en ti, entonces las buscas en todo un exterior, que al final te llevan a encontrar tu rostro entre todos aquellos que estás buscando con la fatídica respuesta de que todo siempre estuvo dentro de ti, ¿no? Y con la estéril... Ah, es que me quiero acordar cómo lo llama. Algo así como con la estéril cascada con la que te abruma haber perdido el tiempo, ¿no? Aparte tenía una fijación con el agua Gorostiza, ¿no? Entonces, algo habla ahí de ese tipo de cosas. Porque realmente él era un ariano. Era beligerante y cachondo por naturaleza. Válgame. Y supongo que en algún momento fue amigo de Javier Villaurrutia, o si no fue su amigo, al menos sí se conocieron. ¿Quién y quién? Gorostiza y Villaurrutia. Pues sí, me imagino que sí, aunque... Tengo la idea de que Gorostiza era un poco más grande. Sí, sí, sin duda. Pero, pues... Sí. Porque de que se conocían, sí. Porque, pues, ahí están juntos en el grupo de los contemporáneos. Que no se llaman así porque hayan sido de la misma época, sino porque ellos, diferenciándose, se autodenominaron así de alguna forma. Y, pues, por ahí, sí, exactamente a finales de los años veintes, ¿no? Fundó, junto con Salvador Novo, este... Pues una revista llamada Ulises. Obviamente, debido a la admiración que sentían ambos por la... Por este famosísimo escritor irlandés, ¿no? De su objetivismo interno, James Joyce. Y que marcó un hito fundamental, ¿no? En el panorama de la literatura mexicana, al aglutinar a un grupo de grandes poetas, digamos que comprometidos en una tarea de depuración lingüística, y de apertura y de renovación del quehacer político, ¿no? Y a diferencia de otros grupos de escritores o de poetas que hemos visto, pues aquí no hay tantos cargos consulares y tanta vida burocrática, ¿no? Si no hay una vida más allá, ¿no? En otro plano de la vida citadina, ¿no? Y, este... Pues todo muy relacionado también con la percepción de la muerte, ¿no? La muerte es un tema presente. Por eso la vez pasada que hablábamos de la literatura necro y de todo lo que tenga que ver con la muerte, habíamos leído la décima muerte de nuestro estimado Javier Villaorrutia, y, este... Pues siempre recurre a la ensoñación, al mundo de los sueños, y es ahí donde él se siente libre, ¿no? Y es ahí donde le da curso un poco a sus azotes, a sus problemas, y a sus interrogantes, pues, existenciales, ¿no? Nos hace ver que nada es estático, que todo es cambiante, en un sentido heraclitano, ¿no? Y, este... Y siempre pone el dedo señalando la ambigüedad, de las cosas, ¿no? Siempre como puesta en relieve, con juegos de palabras, ¿no? Y, este... Y, pues... Yo creo que retoma un poco el sentido mórbido de Juan Calderón de la Barca, en esta cuestión de la vida es sueño, ¿no? Este, pensando que la vida es un sueño y la muerte es un despertar, ¿no? Así me decía mi padre, qué loco, pero bueno. Y, este... Pues... El tema de la muerte, que no es nada raro en toda la literatura castellana, iberoamericana y latinoamericana, este... Pues también, ¿no? Está ahí... Dándose un... Un quiebre con Jorge Manrique, ¿no? Este... Y así es que, pues, Villa Urrutia adquiere para la época una expresión sin antecedentes, con frecuentes imágenes de cuerpos vacíos y de sombras humanas y de genios que sueñan con hombres. Este... Es un momento extraño, porque estos modernos, a diferencia de los... De los... De los posteriores positivistas y, pues, empiristas de exeuropeos, estos modernos son, este, románticos, y apenas, apenas, ¿no? En una etapa tardía están reaccionando a la escolástica, al pensamiento y a la enseñanza de la iglesia. Así que, este... Pues, por eso están... Con esta distancia y, este... Por eso es que son, aunque modernos, son románticos. Y, este... Pues... Y aunque su... Su vida fue breve, porque muchos piensan que su obra poética fue breve, pero es que también si tienes una vida breve, ¿no? Pues, no todo el mundo es Guillermo Prieto que pudo haber escrito prácticamente con... Con una... ¿Cómo te digo? Con una extensión enciclopédica, ¿no? Pero su breve obra poética, que, pues, muchos de los que lo estudian, ¿no? O muchos de los que gustan de él, ya sean académicos o no, consideran que es la parte más perdulable de su labor. Se completa, como ya dijimos, con Rosario y La Valdésima Muerte y otros poemas, donde Villaurrutia, pues, un poco contempla con alguna desesperanza la nada que se acecha, la nilitud, ¿no? Y, pues, Encantos de la Primavera y otros poemas, publicados después de que falleció, pues, sumamente, y ya parece brillar una cierta esperanza de trascendencia, una salida humana de la soledad y de la muerte. Siempre hay algo de vanidad, ¿no? De una vanidad como trascendencista también en estos autores, ¿no? Bueno, por ahí escuché una frase de, no recuerdo quién era, pero decía que cuando tú empiezas a ser fan de ti mismo, entonces ya valió todo, ¿no? Uy, imagínate. Dice, era un músico y aparte es un músico mexicano, no puedo recordar quién lo dijo. Pero sí mencionaba algo así como, como que el músico se nutre de música. Cuando tú como músico te vuelves fan de ti mismo, entonces ya valió todo. Tu música, el entorno, tu creatividad, tu show, absolutamente todo, ¿no? Pues ojalá y se los pongan ahí con ventras grandes, ¿no? Pues sí, son un... La verdad es que pues todos en la escena son verdaderamente... Sí. ...de garza divas. Son unas divas, pero por ejemplo, Villaurrutia fue... también fue dramaturgo, inclusive pues dio por ahí clases a gente como... como este señor López Tarso, que fue uno de sus alumnos. Y algo que le enseñó a López Tarso es, por ejemplo, que él siempre se sintiera seguro primero, él. Después se sintiera seguro en el escenario y después se sintiera seguro del personaje que estaba haciendo, como si realmente lo estuviese encarnando. Y esto me trae... Me trae este poemita, es muy chiquito, muy breve, de Villaurrutia que se llama Inventar la verdad, donde él dice... Pongo el oído atento al pecho, como en la orilla el caracol al mar. Oigo mi corazón latir sangrando, y siempre y nunca igual. Sé por quién late así, pero no puedo decir por qué será. Si empezara a decirlo con fantasmas, de palabras y engaños al azar, llegaría, temblando de sorpresa, a inventar la verdad. Cuando fingí quererte, no sabía que te quería ya. Muy breve, pero el título es muy hasta... hasta cómico, ¿no? Esto de Inventar la verdad, ¿no? Que tiene un poco que ver con esta idea también de la seguridad, ¿no? Hasta para inventarse hay que estar seguro. Pues bueno, todo es una construcción al final de cuentas. Muy bueno, ¿eh? Bonito. ¿Cómo se llamó? Inventar la verdad. Ah, ok. Algunos académicos insisten en que Villaurrutia tiene cierto parecido en sus obras dramáticas y en sus giros poéticos con Eugene O'Neill. y se le ha reprochado que atiende más a lo literario que a lo dramático, con muy pocos elementos coloquiales en el diálogo y líneas didascálicas muy próximas al terreno narrativo, pero yo creo que es porque es el estilo, ¿no? Incidiendo en ya un poco en el drama psicológico y pues utilizando temas que giran en torno a las relaciones familiares, opta a menudo por situaciones extraídas de los mitos clásicos griegos y eso que está distante de la generación de los arcades y no solamente de los arcades, también está distante relativamente de la generación o del grupo de la Academia de San Juan. Así que pues es raro, ¿no? Pero esos recursos neoclásicos yo creo que son muy típicos, ¿no? Y lo mezclan un poco con exotismo y etcétera y ya un poco también con elementos teosóficos, trasladándonos a ambientes que ya se denominarían entonces contemporáneos. Así como tú dijiste, ¿no? Que en su obra dramática en la yedra hace una incursión en el tema de Fedra, que es un personaje clásico, cuando Hipólito, que odia a su madrastra Teresa hasta el punto de verse o pues obligado o a irse de la familia, regresa convertido en un hombre y no la contempla ya como madrastra, sino como una mujer deseable. Imagínate nada más. A la que puede amar. Y se le vio cara de mil. Y su producción dramática está siempre teñida por un lirismo que confirma sus inquietudes poéticas, dando a sus historias que ya que está llena de bestias, podríamos llamar fábulas, una particular carga psicológica que sobresale en su Hierro Candente, que es otra obra, de 1944, o en una tragedia de las equivocaciones, que es bastante... es trágica, pero te ríes bastante, donde Villarotria no pudo ver... no... no la pudo ver en el teatro porque se estrenó después de su muerte, pero ahí vemos que también, pues, hizo sus entregas de teatro y se escribió teatro, así que, pues, sí se descató, sí se destacó más o menos en las diferentes... en ramas o en las diferentes disciplinas de lo literario. Destacó también su actividad como fundador, como ya dijimos, de empresas teatrales, también hizo una compañía de teatro de Ulises, yo creo que estaban fascinados con esto de Ulises de Joyce, y... y que por su carácter experimental tuvo una indiscutible importancia en el desarrollo del teatro vanguardista mexicano, o sea que un poco sería como el tataranieto de todos esos happenings y todos esos performances que ves ahí locochones, ¿no? En el exteresa y en todas partes, que lo único que quieren es dejar como al espectador así como azorado, que ni la congelada ayuda, pero bueno, posteriormente al dirigir la sección teatral del departamento de Bellas Artes, o sea que sí tuvo un ligero cargo, digamos, este... pues, en la burocracia, pues, en la mafia de la cultura, este... hombre de amplios intereses, ¿no? Porque en todo estaba metido, todo le interesaba, Villaurotas también cultivó el ensayo, ¿no? Por ahí tenemos esto de textos y pretextos de 1949, este... tal vez recuerdes o por ahí la gente de la generación un poco antes de las nuestras, La mujer de todos, ¿no? una película de 1946, él escribió el guión y también escribió una novela que se llamaba Dama de Corazones en 1928 y además como si esto fuera un poco mi estimado Alex, se dio el lujo de traducir, ¿no? a numerosos autores y así este hizo las literaciones de André Gide, de William Blake y otros, ¿no? como el mismo Chekhov ¡órale! eso es nuevo para mí pues que de tiempo completo el hombre pues sí inclusive pues existe un premio que lleva su nombre ahora que mencionaste de cuando sí llegó a ocupar un cargo en la mafia de la cultura en este país pues existe el premio ah ok pero sí que existe un premio que es el premio Javier Villaurrutia ¿no? así es el cual pues este ya pues hablábamos antes de estar al aire ¿no? dudábamos de que en los últimos años realmente haya sido ganado a pulso ¿no? que tal vez es ya una cosa de cuates pero en sus inicios era un premio muy importante y se le dio a gente pues por ejemplo la persona este primero que ganó el premio Javier Villaurrutia instituido a tan solo cinco años después de la muerte de Javier Villaurrutia lo que no le ha pasado a ningún otro poeta que yo sepa cabe mencionar que este premio se le concede a lo mejor del al mejor libro del año vaya ¿no? si es y que tiene un equiparamiento casi casi con el premio Príncipe de Asturias lo cual pues no es nada desdeñable para para los voraces expectativas ¿no? de los creadores literarios así que en 1955 el primero en ganar el premio Javier Villaurrutia fue nada más y nada más que Juan Rulfo con Pedro Paro ah mira para seguir con el sospechosismo al año siguiente en el 56 lo ganó Octavio Paz y no y no crees que por Piedra del Sol sino por por otro y no y tampoco por un poema sino por un poema por un ensayo perdón que se llamó El Arco y la Lira ajá este el cual se las veo porque no lo he leído pero es digamos que no lo ganó por lo más famoso y eso es extraño tal vez le hubieran dado el premio hubo pues unos años antes digo hubo unos años después pero bueno después este en el 57 tenemos a Josefina Vicent en el 58 tristemente fue declarado desierto no lo ganó nadie en el 59 por Marco Antonio Montes de Oca con una poesía bastante poco común para su momento llamado Delante de la luz cantan los pájaros y en 1960 abriendo la nueva era Rosario Castellanos gana el premio Javier Villa Urrutia por su cuento Ciudad Real por supuesto y fue difícil porque en el 61 y en el 62 después de semejante nominación ¿qué crees mi estimado desierto total y absolutamente desierto hasta que la esposa de ahí continuamos con el sospechosismo hasta que la esposa de Octavio Paz Elena Garro lo gana además en ese mismo año dan dos premios Villa Urrutia uno a Elena Garro por los recuerdos del porvenir y otro al se escapa de mi memoria el confabulante Juan José Arriola por la feria que tampoco es precisamente la la obra de Arriola ¿no? es más recordado por su bestiario o el guardagujas o cualquiera de esas el confabulario y etc pero bueno y siguiendo con la lista de cuates en 1964 maravilloso año este se lo gana nuestro poeta protoecologista uno de los que primero zarzó la mano en eso Homero Arit Gides o Homero Arit Arit Gides ay como Arit Gides ajá exacto que este con una poesía ¿no? bastante curiosa escrita en varios planos según lo quieras entender llamada Mirándola Dormir y de ahí para el real ¿no? en el 65 Salvador Elizondo con Jalaber o la crónica de un instante después Fernando del Paso que pues murió hace poquito ¿no? falleció si no tienes noticias del imperio pero fíjate curiosamente en ese momento Fernando del Paso era más joven si mal no recuerdo noticias del imperio la escribió por ahí entre finales de los ochentas y en esos de los noventas ah sí sí es muy posterior él la ganó por una novela ¿no? de su personaje digamos central que se llama José Trigo y finalmente ya que andamos en estas revueltas como decían por ahí en 1967 año profunda transformación el mismísimo José Revueltas lo gana y no por una obra en lo particular sino que ya también contemplan dar el premio por trayectoria literaria el 68 por obvias razones y al igual que en el 69 fue suspendido y en 1970 el más famoso y galán de los de los antiguos miembros del Partido Comunista el Eduardo Lizalde creo que hermano del famoso actor ¿no? Enrique Lizalde muertos ya los dos ¿verdad? fallecieron los dos gana con una poesía muy muy sabrosa que se llama El Tigre en la Casa después nos vamos con Los Bravos del Norte y tenemos a Carlos Montevagnor que en 1971 lo gana con un cuento que no conozco hay que leer se llama Las Llaves de Urgell y de ahí los han dado como multitudinarios ¿no? y pues en el 72 en un solo paquete te meten ahí a Gabriel Zahid que ya sabemos que es Gabriel Díaz Juan García Ponce a Hugo Iriar a Jaime Sabinas y a Mejía Sánchez Espera, espera ¿qué hace Hugo Iriar ahí? Por Galaor Ok Se la dieron por Galaor y a Sabines a Mejía Sánchez se las dieron por trayectoria Bueno a Sabines todavía Hugo Iriar no es de tu simpatía Te confieso Pues mira lo poco que yo he leído de él también lo sentí un poco tendencioso pero bueno pues cada quien escribe por el filtro de su de su ideología ¿no? Y por aquellos de los que estiran el cuello para asomarse en Federico Arana en 1973 con las jirafas tuvo que compartir el premio ¿con quién crees? En los 70 Con José Emilio Pacheco y no por las batallas del desierto sino por el principio del placer Muy buen libro por cierto ¿Ah sí? Son cuentos breves Sí, desde luego Son narraciones que inclusive muchas de esas narraciones se han utilizado para hacer guiones para películas como el barco fantasma y de esas cosas así Este O sea Sí, porque me he visto gente de esas películas como de narraciones cortas donde se entretejen antes que las hiciera yñárritu que ya existían ¿no? Sí, claro y aparte es un libro no es muy fácil de conseguir es el libro de José Emilio Pacheco es raro es un libro muy chiquitín tiene cuentos muy cortos son narraciones muy cortas la primera es una muy parecida al tema de las batallas del desierto una familia en Veracruz donde habla de un niño pequeño que también se está haciendo entrenado en las artes del amor por el chofer porque su papá no lo pela porque la mamá está más preocupada en hacer otras cosas ¿no? abre con ese cuento luego pasa por otro de un escritor que pretende hacer una revista tipo Squire pero pero la mexicana ¿no? y te cuenta hay una serie de anécdotas muy graciosas muy padre los relatos de José Emilio Pacheco pero no es un libro que digas hoy está disponible ya en cualquier librería es raro ¿eh? yo no lo conozco y pues bueno ¿no? en fin en ese mismo año este también en el 73 Héctor Hazard por los juegos de de Hazard y seis obras en un acto y Estela Sellingson que no la he leído por cierto por con Otros son los sueños este y bueno pues así se van ¿no? para no hacer la lista larga nada más podemos decir que Carlos Fuentes también lo ganó junto con Efraín Huerta y Augusto Monterroso y Vázquez Alex Amaral en el 75 este uno de los Azuela también en el 74 también con otros o sea todos han desde los 70 todos fueron totalmente compartidos ¿no? y pues por ahí brotan nombres como Ale Chumacero Sergio Pitol Heráclos Cepeda Heráclos Cepeda este María Luisa Puga que por cierto yo conocía una de sus sobrinitas este Margot Glanz en fin ¿no? Guillermo Sheridan que pues en paz descanse ¿no? se nos fue hace poquito este en fin Vicente Quirarte incluso ¿no? en el Ángeles Vampiro también lo ganó que yo no sabía por cierto el Monsiváis ganó un premio también por por los rituales del caos ese año que ganó Monsiváis ya no se daban así como como a muchas a mucha gente ¿no? es en el 90 después para los 80 los fueron dando de 3 a finales de a 2x2 y ya para los 90 empezaron a darlos de a 1 ¿y qué crees? por ahí también ganó Vicente Leñero Juan Villoro ay ese Juan Villoro hasta en la sopa pero bueno este Alejandro Rossi por ahí en fin ¿no? y ya nos vamos hasta el año pasado que ganó la mujer esta que sale este haciendo alguna editorial en la Oveja Eléctrica Miriam Moscone este y pues ya los últimos años se ve que también muy de cuates la situación la verdad no dudo que sus textos sean buenos y todo pero si se ve que es muy de cuates el premio yo creo que desde Jaime la Bastida para acá después de después de Monsiváis todos son de cuates ¿o tú cómo la ves? pues puede ser digo el mismo Carlos Fuentes y Octavio pasan mamaron presupuestos por premios de Conaculta y de Limba ¿no? entonces todo puede ocurrir en este México ¿no? quien fuera pecario una vez más quien fuera pecario por siempre para nunca trabajar oye yo 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 quiero ser becario Monsiváis ¿y quién quieres que te beque o qué onda? pues una investigación una tesis ya sabes uno siempre está de buen humor para esas cosas ¿pero qué institución quieres que te beque? ¿quién tiene la bolsa más más este gordita? pues con la culta ya no porque ya ves que el boy ya les va a recortar el presupuesto 30% ¿qué te parece? la cultura es material prescindible en este país oye pero luego tienes que estar ahí chicheando cosas y cosas muy desagradables sí pero por ejemplo vamos a ver en la segunda guerra cuando Inglaterra quedó toda bombardeada y devastada y todo algo que que motivó mucho al a la renovación de Inglaterra como país y le influyó muchísimo en su ánimo fue la iniciativa de Winston Churchill de apoyar a toda la parte de la literatura la música el teatro a las bellas artes ¿no? en la expectativa de que se podía construir un país a partir de del arte que o de su producción artística ¿no? esto con el fin de aliviar las almas de un país devastado por la guerra y que tenía mucho que decir y de alguna manera como un tipo de catarsis para que no se volcara todo aquello en un desorden social pues bueno todas estas emociones que se tienen este ir a tu casa bombardeada con tus cosas hechas añicos no tener un porvenir este de repente haber perdido a toda tu familia o a muchos de ellos de repente el giro no estuvo del todo mal es decir vamos a enfocar todo esto pero vamos a decirlo de esta manera entonces pintores escultores músicos escritores todo mundo que desarrollara una bella arte pues tenía billete del estado además de 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 enfocar la nada digamos para la reconstrucción física de la industria de la economía de la de la vivienda también se destinó un gran presupuesto a toda la parte artística porque eso es lo que te confiere identidad como país eso te hermana como país y tan es así que hoy por hoy pues los ingleses son lo que son y y el mejor teatro que se tiene pues está este en Inglaterra por ejemplo ¿no? muchos de los mejores actores están allí pues ¿cómo era entonces? sería keep calm and let them rule the world pues algo así incluso pues hay que recordar también el discurso aquel que dio Churchill ¿no? donde decía yo no les puedo ofrecer más que sangre, sudor y lágrimas y pues fue un fue un primer ministro pues con mucha visión en ese sentido ¿no? es de los más queridos incluso músicos como Iron Maiden en varios de sus álbums siempre le rinden tributo a a Churchill o siempre hablan de él incluso le han dedicado varias canciones me viene a la mente una que se llama Aces High totalmente dedicada a él u otra que se llama Run to the Hills este pues entonces pues Churchill es la figura ¿no? ¿por qué? pues porque impulsó a todos ellos un poco lo que hacía Lady Di en su momento ¿no? que era la madrina de Durán Durán y apoyaba los movimientos gay y todo ese tipo de cosas ¿no? este llevó la opa me acordé bueno tenía que ver pero me acordé de Estefania de Mónaco ah ¿cómo? ¿cómo iba su cancioncita de Estefania? no me acuerdo pero era como algo de Huracan también ¿no? no me acuerdo pero era muy pegajosa es su cancioncita y ¿qué familia? un día tenemos que armar una caja de cuentos pero de los Grimaldi de los Grimaldi Kelly sí caray este porque esa toda esa familia está devastada por por el asado o sea siempre que le va bien a alguien tenga se estampa contra la pared o pierde la cabeza o choca un coche o pierde al marido etcétera ¿no? sonó como otro título de Javier Villauruta que se llama Tragedia de las Equivocaciones ah mira ¿lo tienes ahí a la mano? tenía yo todo de la de la esperanza pero Tragedia de las Equivocaciones porque sería interesante ver ver la visión de Villaurrutia yo tengo aquí uno es muy cortito creo que me estoy retroalimentando en tus bocinas Rés que se llama Nocturno Grito y dice tengo miedo de mi voz y busco mi sombra en vano ¿será mía aquella sombra sin cuerpo que va pasando y mía la voz perdida que va a la calle incendiando? ¿qué voz qué sombra qué sueño despierto que no he soñado ¿serán la voz y la sombra y el sueño que me han robado? para oír brotar la sangre de mi corazón cerrado ¿pondré la oreja en mi pecho como el pulso a la mano? mi pecho estará vacío y yo descorazonado y serán mis manos duros pulsos de mármol helado muy cortito pero describe muy bien la sensación del nocturno grito de hecho tiene varios nocturnos Villa Urrutia tiene nocturno casi a cualquier cosa ¿no? este tiene una producción sorprendente nocturno de la estatua nocturno a la alcoba tiene incluso uno a un hombre nocturno de amor dedicado a Manuel Rodríguez Lozano ¿tú qué crees que pasó allí? algún desfogue porque hasta para eso tiene que tenían como que sus tendencias neoclásicas fueron juntos al simposio a ver por puro morbo vamos a leer este de nocturno de amor a Manuel Rodríguez Lozano vamos a ver qué decía el que nada dice el que nada se oye en esta alberca de sombra no sé cómo mis brazos no se hieren en tu respiración sigo la angustia del crimen y caes en la red que tiende el sueño guardas el nombre de tu cómplice en los ojos pero encuentro tus párpados más duros que el silencio y antes que compartirlo matarías el goce de entregarte en el sueño con los ojos cerrados sufro al sentir la dicha con que tu cuerpo busca el cuerpo que te vence más que el sueño y comparo la fiebre de tus manos con mis manos de hielo y el temblor de tus sienes con mi pulso perdido y el yeso de mis muslos con la piel de los tuyos que la sombra corró en su lepra incurable hoy esto se va tornando ya sé cuál es el sexo de tu boca y lo que guarda la avaricia de tu axila y maldigo el rumor que inunda el laberinto de tu oreja sobre la almohada de espuma sobre la dura página de nieve no la sangre que huyó de mí como del arco huye la flecha sino la cólera circula por mis arterias amarilla de incendio en mitad de la noche y todas las palabras en la prisión de la boca y una sed en el agua del espejo sacía de su sed con una sed idéntica de qué noche despierto a esta desnuda noche larga y cruel noche que ya no es noche junto a tu cuerpo más muerto que muerto que no es tu cuerpo ya sino su hueco porque la ausencia de tu sueño ha matado a la muerte y es tan grande mi frío que con un calor nuevo abre mis ojos donde la sombra es más dura y más clara y más luz que la luz misma y resucita en mí lo que no ha sido y es un dolor inesperado y aún más frío y más fuego no ser sino la estatua que despierta en la alcoba de un mundo en el que todo ha muerto ¿qué tal? bueno tenía para dar y regalar este hombre ahí te va un ah porque no es claramente nocturnos también escribió sonetos algunos y obviamente pues el tema del amor no podía faltar ¿no? esta cuestión esta necedad humana o esta maravilla humana depende para quién o cómo pero dice amar es prolongar el breve instante de angustia de ansiedad y de tormento en que mientras espero te presiento en la sombra suspenso y delirante yo quisiera anular de tu cambiante y fugitivo ser el movimiento y cautivarte con el pensamiento por el solo ser tu solo amante pero si no quiero ver mientras avance el tiempo indiferente a quien más quiero para soñar despierto en tu tardanza la sola posesión de lo que espero es porque cuando llega mi esperanza es cuando ya sin esperanza muere qué tal qué bonito breve también escribe muy bonito este señor me encanta me encanta Villaurrutia ya sé por qué tiene un premio un nocturno al miedo que me llamó la atención qué tal venga venga el nocturno miedo álex este sí hablaste de que tienes ahí preparado el nocturno miedo sí raíz andas por ahí como que se fue el audio tantito todo en la noche vive una duda secreta el silencio y el ruido el tiempo y el lugar inmóviles dormidos o despiertos sonámbulos nada podemos contra la secreta ansiedad y no basta cerrar los ojos en la sombra ni hundirlos en el sueño para ya no mirar porque en la dura sombra y en la gruta del sueño la misma luz nocturna nos vuelve a desvelar entonces con el paso de un dominio de un dormido despierto sin rumbo y sin objeto nos echamos a andar la noche vive sobre nosotros un misterio y algo nos dice que morir es despertar y quien entre las sombras de una calle desierta en el muy lívido espejo de soledad no se ha visto pasar o venir a su encuentro y no ha sentido miedo angustia duda mortal el miedo de no ser sino un cuerpo vacío que alguien yo mismo o cualquier otro puede ocupar y la angustia de verse fuera de si viviendo y la duda de ser o no ser realidad pues muy muy contemporáneo ¿no? muy contemporáneo además muy vívido en esta estrofa donde menciona este quien entre las sombras de una calle desierta en el muro lívido espejo de la soledad no se ha visto pasar pues eso nos ha ocurrido a muchos ¿no? a todos ¿no? pues sí y esto ¿no? esto de sentir miedo angustia duda mortal otra vez la fijación con la muerte ¿no? con el vacío con no sé es este espeluznante yo creo que fue siempre como su incógnita ¿no? y y pues no sé ¿no? finalmente todos en algún momento tendremos que resolverla pero ¿cuál es la prisa? pues sí pues inquietante ¿no? nocturno miedo y por nocturno miedo no significa miedo a la noche sino como a la sombra ¿no? a la sombra de quién eres este qué miedo despertar para saberte que si existes o no este por eso habla del morir y despertar ¿no? este muy metafórico muy rico Villaurrutia mira encontré uno que se llama Nocturno Rosa y se lo dedica a José Gorostiza justamente de quien tanto hemos hablado ¿no? de nuestro ¿cómo le dije en el programa este que tuviste? te lo puse por ahí en el chat nuestro Quevedo mexicano nuestro Quevedo mexicano exactamente sí dice Nocturno Rosa ya hablamos del del Nocturno del miedo pues este es Rosa ¿no? dice yo también hablo de la rosa pero mi rosa no es la rosa fría ni la piel de niño ni la rosa que gira tan lentamente que su movimiento es una misteriosa forma de la quietud no es la rosa sedienta ni la sangrante llaga ni la rosa coronada de espinas ni la rosa de la resurrección no es la rosa de pétalos desnudos ni la rosa encerada ni la llama de seda ni tampoco la rosa llamarada no es la rosa veleta ni la úlcera secreta ni la rosa puntual que da la hora ni la brújula rosa marinera no no es la rosa rosa sino la rosa increada la sumergida rosa la nocturna la rosa inmaterial la rosa hueca es la rosa del tacto de las tinieblas es la rosa que avanza enardecida la rosa de rosadas uñas la rosa yema de los dedos ávidos la rosa digital la rosa ciega es la rosa moldura del oído la rosa oreja la espiral del ruido la rosa concha siempre abandonada en la más alta espuma de la almohada es la rosa encarnada de la boca la rosa que habla despierta como si estuviera dormida es la rosa entreabierta de la que emana sombra la rosa entraña que se pliega y expande evocada invocada abocada es la rosa labial la rosa herida es la rosa que abre los párpados la rosa vigilante desvelada la rosa del insomnio deshojada es la rosa del humo la rosa de ceniza la negra rosa de carbón diamante que silenciosa orada las tinieblas y nos ocupa lugar y no ocupa lugar en el espacio que bonito poema para referirse a la muerte no te parece cuando se deshoja la rosa hizo que le susurra de que se al oído está buenísimo si la rosa digital la rosa yema de los dedos ávidos o sea de cuantas maneras bailaba con la muerte este hombre o de cuantas maneras la la lisonjeaba tenía como un diálogo muy particular con ella no te parece si iba ahí como cuando dijiste la rosa concha siempre abandonada y la más alta espuma de la almohada me sonó muy extraño a mi me sonó en partes un poco me recordó a sabines por la concatenación que hace de ciertos signos por ejemplo la rosa encarnada de la boca la rosa que habla despierta como si estuviera dormido es la rosa entreabierta de la que emana sombra la rosa extraña que se pliega y expande evocada invocada abocada es la rosa labial la rosa herida sin duda pues bueno sabines tuvo que haber leído a Villaurrutia y bueno por ahí encontré como un nexo pues es que más que lento como otro de sus poemas ¿lo tienes ahí a la mano? sí tengo y dice ya se alivia el alma mía trémula y amarilla ya recibe la unción apasionada de tu mano y la fría rigidez de mi frente dulcemente entibiada ya se siente ya no sé si mi mal indefinido se decolora o se desviste pero ya no hace ruido yo no sé si la luz que todo anega o el latido leal que te apresura en mis sienes o el ansia prematura inunda las pupilas y la ciega que conmovida está mi boca e inconforme y distinto mi cuerpo a la distinta llama de tu sangre y mi ser ulterior acaso es poca siento una languidez y un desvaido cansancio casi de relato pueril me siento como en el claro oscuro envejecido de un melancólico retrato pues en fin no que al igual que a Oliverio Girondo tendríamos que hiciéramos una película de este Villarrutia pues tendríamos que ponerle a una Catrina siempre caminando junto a él y siempre como teniendo estos diálogos que parecen monólogos si te digo que tiene muchas maneras de lisonjearla tal vez por eso es que se lo llevó tan temprano yo creo que ya la excitación era tanta que la parca dijo a ver ya ya estuvo mi rey vente pa'ca y presta para la orquesta si otro ejemplo es este poema que se llama nuestro amor y dice si nuestro amor no fuera al tiempo que un secreto un tormento una duda una interrogación si no fuera una larga espera interminable un vacío en el pecho donde el corazón llama como un puño cerrado a una puerta impasible si nuestro amor no fuera el sueño doloroso en que vive sin mí dentro de mí una vida que me llena de espanto si no fuera un desvelo un grito iluminado en la noche profunda si nuestro amor no fuera como un hilo tendido en que vamos los dos sin red sobre el vacío si tus palabras fueran sólo palabras para nombrar con ellas cosas tuyas no más y mías si no resucitaran si no evocaran trágicas distancias y rencores traspuestos olvidados si tu mirada fuera siempre la que un instante pero un instante eterno es tu en tu más honda entrega si tus besos no fueran sino para mis labios trémulos y sumisos si tu lenta saliva no fundiera en mi boca su sabor infinito si juntos nuestros labios desnudos como cuerpos y nuestros cuerpos juntos como labios desnudos no formaran un cuerpo y una respiración no fuera amor el nuestro no fuera nuestro amor una vez más esta idea del vivir dentro viviendo fuera y estas cosas era un poco atormentado este hombre también es que si no había tormento no había inspiración hay algo en su vida yo no he leído la biografía de Villaurrutia pero hubo algo en su vida que le causara esta fijación con la muerte de esa manera hasta me acordé un poco de estos episodios de la hora marcada ¿tú te acuerdas de ese programa de Televisa? me suena digo no lo vi pero me suena porque si era comentado era como de los noventas sí era la época de narraciones como de programas de narraciones cortas como cuentos de la cripta el caminante y todas estas series gringas como de donde la muerte era un recurso ahí que siempre acompañaba a todos sí sí de hecho este un este conocido mío salió en en un este capítulo ahí de Galán vamos que era conductor de videocosmos ah no me digas en canal 8 no en canal 9 canal 9 pero en ese entonces era el 8 ¿no? era donde salía Chela Braniff ¿no? era canal 8 no ya ya lo habían este convertido en el 9 ¿no? pero este de un canal como cultural sí en este en este espacio de cosmos era donde Chela Braniff tenía su espacio de música ¿no? Chela Braniff qué mujer más loca era mi vecina ahí en la zonaja órale la estructura de Comrock sí vivía ahí en el 9 sí pues hija de los Braniff ¿no? y nunca manejó un avión pero bueno más que de su vida pues nada menos para la loca que estaba esa mujer ya manejar eso ya tener esos controles sí ya era a ver síguenle la pista a ver aguántale el ritmo a esa señora era de a mil por hora no 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 una velocidad de mental pues sí empresaria productora conductora así como muy nerviosa muy loca vivía encima de una zapatería y muy este y muy prolija ¿no? te digo que hizo de todo fue productora empresaria conductora hizo discos este portadas hacía un poco de todo ¿no? de todo me recuerda un poco así también a Darlene Einstein ándale eres como la protolín Einstein como la protolín Einstein ¿no? así es definitivamente ¿no? pero en fin pero la gente conoce más a otras como la de Braille y otra que me quedaba muy mal que estaba en W ¿cómo se llama? que luego hasta Charo Fernández híjole Charo Fernández que cosa más insoportable bueno Marta de Bailes acaba de ganar el premio Ondas al mejor programa latino y realmente tiene cualquier cantidad de seguidores la mujer es toda una speaker yo la vi una vez en Perisur en un sitio donde se comían tortas así que tenía como el logotipo de El Quijote y de Sancho Panza ah ok muchísimo oye ¿y si la viste? sí ah ok digo porque es más era lo que te iba a decir es más fácil pisarla que verla yo creo porque qué mala onda oye es que la mujer un saludo a Charo Fernández que nunca escuchará este programa es que fíjate en el tamaño de los tacones de esas mujeres te das cuenta del enorme complejo que tienen ah pues oye pues déjales algo hombre es que digo para lo grandes que son digo porque mi mayor respeto y admiración para estas mujeres porque hombre valen su peso un oro pero ¿cómo es posible que dirijan cápsulas hablando de seguridad cuando tú te encuentras esos pequeños detalles en la suya ¿no? las pequeñas contracciones venía yo el otro día en el metro y venía una chica haciendo ahí este pues pues equilibrios frente a mí ya sabes ¿no? con sus pantalones entubaditos y estos extraños mezcla de zapato de plataforma con zapato de aguja que está tan de moda verlos ¿no? y que además hacen un ruido bastante característico como zapatos ortopédicos ¿no? de niño liseado como de niño del teletón pues sí pero esos son más bien como los de las enfermeras que por cierto son buenísimos yo quiero unos de esos no me digas pero no de estos que son como el zapato que vino después del zapato de teibolera ¿no? cuando se popularizó ah ok en fin nos van a regañar las mujeres que que pues gustan de estos artículos pero pues es que no pasa sin que uno lo note y sin que uno pueda pues tener un comentario al respecto ¿no? definitivamente pues sí un saludo a los cuentavientes de Marta de Baile y felicidades a la señora por su premio pero bueno y todo por Chela Franif que quién sabe por qué vino a colación pero bueno de Bellas ah porque de Cosmos porque un amigo tuyo salió a la hora marcada de Galán somos unos dispersos de lo peor por eso hay que por eso hay que retomar a Javier Villaurrutia con este poema que se llama Volver y dice Volver a una patria lejana volver a una patria olvidada oscuramente deformada por el destierro de esta tierra salir del aire que me encierra y aclaro otra vez en la nada la noche es mi madre y mi hermana la nada es mi patria lejana la nada llena de silencio la nada llena de vacío la nada sin tiempo ni frío la nada en que no pasa nada lapidario totalmente lapidario nada te deja de duda la anilitud la anilitud es una sustancia extraña ¿no? si pero con que facilidad Villaurrutia vamos a yo quiero ubicarme en el momento histórico de Villaurrutia le tocó al periodo revolucionario luego el post revolucionario le tocó el exilio de calles le tocó el cine le tocó Tintán Pedro Infante los hermanos Soler este el el PNR ¿no? exacto ¿y cómo se transformó el PNR en el PRI? Fidel Velázquez el corporativismo la guerra mundial la bomba atómica el asesinato el atentado de asesinato de Obregón posiblemente también sí que tendría razones para vivir con la muerte es que era muy cotidiano en aquella época en realidad México de suyo siempre ha sido un país violento no hemos tenido un periodo así que digas uy qué pacífico es México no lo que pasa es que actualmente ya sabemos más ¿no? ya actualmente es difícil ocultar el sol con un dedo pero el movimiento cristero sin duda también le tocó y pues la muerte era algo sumamente cotidiano quiero pensar artistas furiosos pero fíjate que lo más triste es que casi nadie piensa en los niños de la revolución y los niños de la postrevolución y ser niño y nacer en la revolución no era ninguna garantía de hecho la mayoría de las personas sobrevivientes a la revolución habían nacido antes de la revolución y hay ahí un bache en que murió una cantidad de niños impresionantes ese dato es muy fuerte o sea no hubo gente no hubo nacimientos en ese periodo bueno si los hubo pero sí claro que sí pero había muertes al por mayor y los que más morían eran niños qué fuerte por desatención qué fuerte todo me gustaba que si Calles que si Carranza que si Villa que si Zapata y a y a los niños ni que los pelaran y muchas mujeres pues eran pues eran violadas sistemáticamente no solamente por los pelones o por los malos del cuento también por los revolucionarios en fin nadie piensa en los niños nadie piensa en los niños ni los del teletón no por supuesto que no solo piensan en la evasión en fin y pues no sé también en qué otro momento recientemente hablábamos de los niños y Villa Urrutas también es como un poema es un poeta ajeno al tema de la infancia yo no he encontrado ninguna referencia cuando mucho el nocturno de Los Ángeles como una cuestión de esperanza o de algo así pero ¿lo tienes a la mano? sí ¿por qué no lo compartes? va va se dirige que las calles fluyen dulcemente en la noche las luces no son tan vivas que logren desvelar el secreto el secreto que los hombres que van y vienen conocen porque todos están en el secreto y nada se ganaría compartirlo en mil pedazos si por el contrario es tan dulce guardarlo y compartirlo solo en la persona elegida si cada uno dijera en un momento dado en solo una palabra lo que piensa las cinco letras de deseo formarían una enorme cicatriz luminosa una constelación más antigua más viva aún que las otras y esa constelación sería un ardiente sexo en el profundo cuerpo de la noche o mejor como los gemelos que por primera vez en la vida se miran de frente a los ojos y se abrazan ya para siempre de pronto el río de la calle se pobla de sedientos seres caminan se detienen prosiguen cambian miradas atreven sonrisas forman imprevistas parejas hay recodos y bancos de sombra orillas de indefinibles formas profundas y súbitos huecos de luz que ciega y puertas que ceden a la presión más leve el río de la calle queda desierto un instante luego parece remontar de sí mismo deseoso de volver a empezar queda un momento paralizado mudo anhelante como el corazón entre dos espacios pero una nueva pulsación un nuevo latido arroja al río de la calle nuevos sedientos seres se cruzan se entrecruzan y suben vuelan a ras de tierra nadan de pie tan milagrosamente que nadie se atrevería a decir que no caminen son ángeles han bajado a la tierra pero invisibles escadas vienen del mar que es el espejo del cielo en barcos de humo y sombra a fundirse y a confundirse con los mortales a rendir sus frentes en los muslos de las mujeres a dejar que otras manos palpen sus cuerpos férilmente y que otros cuerpos busquen los suyos hasta encontrarlos como se encuentran al cerrarse los labios de una misma boca a fatigar su boca tanto tiempo inactiva a poner en libertad sus lenguas de fuego a decir las canciones los juramentos las malas palabras en que los hombres concentran el antiguo misterio de la carne la sangre y el deseo tienen nombres supuestamente divinamente sencillos se llaman Jack o John o Marvin o Lois en nada sino en la belleza se distinguen de los mortales caminan se detienen prosiguen cambian miradas atreven sonrisas forman imprevistas parejas sonríen maliciosamente al subir en los ascensores de los hoteles donde aún se practica el vuelo lento y vertical en sus cuerpos desnudos hay huellas celestiales signos estrellas y letras azules se dejan caer en las camas se unen en las almohadas que los hacen pensar todavía un momento en las nubes pero cierran los ojos para entregarse mejor a los goces de su encarnación misteriosa y cuando duermen sueñan no con ángeles sino con mortales wow esto es el proto vendors ¿no? es una maravilla si si totalmente de ahí me me acordé mucho de esta peli de de alas sobre berlín de bim vendors pero tienes razón no hay un guiño con 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 niños ¿no? o sea te habla de unos ángeles pero aparte son ángeles que vienen del mar que vienen de la sombra de la neblina no son ángeles luminosos siquiera porque además sucumben a los placeres mortales ¿no? pero fíjate en una sola frase lo resume todo pero una nueva pulsación un nuevo latido arroja al río de la calle nuevos sedientos seres ¿qué tal? y no está hablando precisamente de los ángeles así es no de los venta a la calle ¿no? o sea es y es solamente un guiño ¿no? y en toda su obra es lo único que puedes encontrar así que no es precisamente la infancia lo que marcó a a Javier Villaurrutia o como tal sino tal vez la expectativa de la vida adulta y llegar a ella ¿no? y el amor y todas sus cosas y todas sus complicaciones y después el miedo de abandonar la vida posiblemente muy velardiano pero además encontrando el nihilismo que tanto refiere ¿no? es decir llegar a esa edad y encontrarte que pues que todo es nada o a lo mejor tener algún tipo de desilusión por ejemplo en un poema que tiene se llama amor conduce no adunamort o sea el amor te conduce a una muerte a una buena muerte y más o menos refiere amar es una angustia de hecho este este poema se lo quiero dedicar a una amiga mía muy entrañable muy 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 entrañable que se llama Miros Miroslava si estás escuchando esto pues esto va para ti y ojalá te dé las respuestas que yo no te pude dar y dice una poema que se llama Miroslava espero que no sea la misma ay 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 es de ascendencia portuguesa no ahí te la debo ay que bien cerca la bala bueno esto dice amar es una angustia una pregunta una suspensa y luminosa duda es un querer saber todo lo tuyo y a la vez un temor del fin de saberlo amor es reconstruir cuando te alejas tus pasos tus silencios tus palabras y pretender seguir tu pensamiento cuando a mi lado al fin inmóvil callas amar es una cólera secreta una helada y diabólica soberbia amar es no dormir cuando en mi lecho sueñas entre mis brazos que te ciñen y odiar el sueño en que bajo tu frente acaso en otros brazos te abandonas amar es escuchar sobre tu pecho hasta colmar la oreja codiciosa el rumor de tu sangre y la marea de tu respiración acompasada amar es absorber tu joven sabia y juntar nuestras bocas en un cauce hasta que de la brisa de tu aliento se impregnen para siempre mis entrañas amar es una envidia verde y muda una sutil y lúcida avaricia amar es provocar el dulce instante en que tu piel busca mi piel despierta saciar a un tiempo la avidez nocturna y morir otra vez la misma muerte provisional desgarradora oscura amar es una sed la de la llaga que arde sin consumirse ni cerrarse y el hambre de una boca atormentada que pide más y más y no se sacia amar es una insólita lujuria y una gula voraz siempre desierta pero amar es también cerrar los ojos dejar que el sueño invada nuestro cuerpo como un río de olvido y de tinieblas y navegar sin rumbo a la deriva porque amar es al fin una indolencia que bonito ¿no? si hombre somos unos indolentes todos en este mundo ¿cómo se nos ocurre amar? o sea ¿qué nos pasa? además quiero decirte que el primero estudió antes de la escuela nacional preparatoria él estuvo en el francés en el colegio francés lo que yo me imagino que después ya en el naceo en el pasteur y por ahí exacto y por ahí parece que hubo una chutita que me lo dejó un poco acongojado y muy posiblemente por eso es que c'est un francés ¿no? fue este título del poema peut-être peut-être oui además ¿qué guiño hace a la muerte chiquita ¿no? hay la pilorexión generalizada esto de morir otra vez la misma muerte provisional desgarradora oscura o sea qué manera tan padre de hablar de la muerte chiquita porque también por eso se le llama así porque es un poco morir ¿no? caer en el abismo del placer que donde tu mismo cuerpo desconecta y vuelve a conectar ¿no? el input output es como el erotismo ¿no? o por lo menos en teoría o por lo menos en fantasía ¿no? sí perdón creo que creo que la vida y la muerte están juntas sí perdón creo que te había interrumpido ¿estabas hablando de algo? es que no venga es que te oigo con un poquito de delay ah ok sí que como en el erotismo ¿no? ah ok en sí que la muerte también está presente en la palabra erótico ah ok pues muy interesante como dices somos unos indolentes ¿cómo se nos ocurre amar a alguien caray? por eso no aprendemos por eso miros este poema es para ti caray ¿a poco no? hay dolor pero también hay recuerdo pues sí pero ¿a poco no hay cosas que de repente tú te encuentras que dices como que esto lo escribieron para mí como que como que de qué me conocen ¿no? invariablemente sí me pasó una vez con un libro de Octavio Paz ajá la llama doble la flama doble uno de los últimos y me hizo entender una que otra necesidad que tenía yo y este depurar la psicosis que me produjo una psicóloga válgame un episodio oscuro fuertes declaraciones esto que no quede para la posteridad pues ya quedó si cara que curioso que bueno me acabo de acordar de alguna frase que decía decía Borges donde dice que uno es tan ególatra que únicamente lee en los libros aquello donde se encuentra a sí mismo totalmente de acuerdo ¿no? y de hecho lo lees hasta en la propia vida ¿no? pues sí de esa forma y no importa cuál sea tu tendencia ¿no? si tu tendencia es a la manifestación pues entre los que se manifiestan te hallas si tu tendencia es al edamismo entre los que gozas te encontrarás en fin si tu tendencia es el martirio sufre ¿no? pero sufre a gusto sí pero ya si quieres sufrir pues bueno ya te tendrás que leer un libro de Ernesto Sábato uno de de estos tordos tormentosos ¿no? digo ya para sufrir bien ¿no? sí o de sí es que no Sábato es atormentante francamente no te gusta no no francamente no tenía una amiga que era clavada Sábato porque aparte el hombre era periodista entonces ella en algún momento coincidió con él en no me acuerdo si en en Palermo o no me acuerdo dónde y bueno pues casi casi se orinaba ahí de la emoción de verlo y tal y digo Sábato ya murió ¿no? pero imagina tu puta mi amiga no cabía en sí y yo ¿y quién es ese güey? ah pues mira léete esto y me dio un libro que se llamaba El Túnel no 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 lo pasé y con ese empezaste lo pasé fatal con ese libro dije ¿por qué estoy leyendo esto? yo todavía decía ¿y por qué estoy leyendo esto? todavía y aparte el libro todo subrayado con frases de mi amiga ¿no? la hora del encuentro ha llegado y nuestra existencia es como un reloj de arena el cual se voltea y todo sucumbe a los designios del tiempo y tú estás ya ya por favor ya ya o sea si no estaba mal yo me puso mal ahora entiendo por qué los argentinos tienen experiencia en tratamientos psicológicos ¿no? imagínate atender a tanto depre en su sociedad bueno pues yo aquí tengo la misma la quinta esencia de la poesía ¿no? porque dicen que precisamente la poesía es la exaltación o la poesía es el análisis en fin cada quien que entienda la poesía y la goce pues como tu amiga ¿no? como en el sentido en el que se pueda ¿no? en fin que no es lo mismo azotarse que pues que crear pues es así eres la compañía con quien hablo de pronto a solas se forman las palabras que salen del silencio y del tanque de sueño en que me ahogo libre hasta despertar tu mano metálica endurece la prisa de mi mano y conduce la pluma que traza en el papel su litoral tu voz os de eco es el rebote de mi voz en el muro y tu piel de espejo me estoy mirando mirarme por mil largos por mil largos segundos pero el menor ruido te ahuyenta y te veo salir por la puerta del libro por el atlas del techo por el tablero del piso o por la página del espejo y me dejas sin más pulso mi voz y sin más cara sin más cara como un hombre desnudo en medio en medio de una calle de miradas que bonito es como cuando sueñas que estás desnudo frente a la gente que va a ser como horrible pues es también como una interiorización no se parece o sea no tienes remedio de enfrentarte a ti mismo o al final del día pues eres tú con tus monstruos tus fantasmas tú estás desnudo ante ti ¿no? así es por más esa canción de Sabina a ti te hablo a ti a que estás metido en mi pellejo ah la de corre dijo la tortuga sí exactamente ¿no? a ti te estoy hablando a ti a ti te estoy hablando a ti entonces pues yo encuentro ahí un paralelismo pues sí ponte la máscara que quieras al final del día pues estarás desnudo ¿no? la que te venga bien si quieres y fíjate creo que esta esto la leíste hace 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 algunos días que es la décima muerte pero venga vale la pena leerla de vuelta de hecho encontré que la décima muerte tiene la décima muerte y creo que lo que tú leíste fue las décimas de nuestro amor porque vienen nuevamente son diez capítulos vaya diez estrofas ¿no? diez estrofas sí perdón y bueno sí aquí es como yo siento que tal vez esta décima muerte es como el clímax de 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 la poesía este pues negro de este hombre ¿no? ¿o tú qué opinas? totalmente ¿no? es y de hecho es lo que la gente más conoce yo lo este conocí por ella de hecho este por la décima muerte ah ok ¿la tienes tú a la mano? tengo ambas tanto la décima muerte como las décimas de nuestro amor ah ok pues qué tal si si leemos primero la décima muerte y luego las décimas ¿cuál te gusta? pues la que tú quieras leer o la o este ¿cuál me dejas? pues me gustaría leer a mí la décima muerte inicia pues porque es muy rica la muerte rica hazme a favor bueno es que te lo pinta tan gozosa y es un éxtasis y tan inexorable que bueno tienes que caer o caer y dice así la décima muerte ¿qué prueba de la existencia habrá mayor que la suerte de estar viendo sin verte y muriendo en tu presencia? esta lúcida conciencia de amar a lo nunca visto y de esperar lo imprevisto este caer sin llegar es la angustia de pensar que puesto que muero existo? si en todas partes estás en el agua y en la tierra en el aire que me encierra y en el incendio voraz y si a todas partes vas conmigo en el pensamiento en el soplo de mi aliento y en mi sangre confundida ¿no serás muerte en mi vida agua fuego polvo y viento? si tienes manos que sean de un tacto sutil y blando apenas sensible cuando anestesiado me crean y que tus ojos me vean sin mirarme de tal suerte que nada me desconcierte ni tu vista ni tu roce para no sentir un goce ni un dolor contigo muerte por caminos ignorados por hendiduras secretas por las misteriosas vetas de troncos recién cortados te ven mis ojos cerrados entrar en mi alcoba oscura a convertirme en voltura opaca febril cambiante luminosa eterna y pura en materia de diamante no duermo para que al verte llegar lenta y apagada para que al oír pausada tu voz que silencios vierte para que al tocar la nada que envuelve tu cuerpo yerto para que tu olor desierto pueda sin sombra de sueño saber que de ti me adueño sentir que muero despierto la aguja del instantero recorrerá su cuadrante todo cabrá en un instante del espacio verdadero que ancho profundo y señero será clásico a tu paso de modo que el tiempo cierto prolongará nuestro abrazo y será posible acaso vivir después de haber muerto en el roce en el contacto en la inefable delicia de la suprema caricia que desemboca en el acto hay en el misterioso pacto del espasmo delirante en que un cielo alucinante y un infierno de agonía se funden cuando eres mía y soy tuyo en un instante hasta en la ausencia estás viva porque te encuentro en el hueco de una forma y en el eco de una nota fugitiva porque en mi propia saliva fundes tu sabor sombrío y a cambio de lo que es mío me dejas solo el temor de hallar hasta en el sabor la presencia del vacío si te llevo en mi prendida y te acaricio y escondo si te alimento en el fondo de mi más secreta herida si mi muerte te da vida y goce mi frenesí que será muerte de ti cuando al salir yo del mundo desecho el nudo profundo tengas que salir de mí en vano amenazas muerte cerrar la boca a mi herida y poner fin a mi vida con una palabra inerte que puedo pensar al verte si en mi angustia verdadera tuve que violar la espera si en la vista de tu tardanza para llenar mi esperanza no hay hora en que yo no muera que bello poema caray es exquisito y aparte cuánta gente no se habrá inspirado en esta idea estoy pensando en su generis en este ay en cuántos me vinieron ahorita a la mente cualquier cantidad de cosas que dije bueno este hombre es es troncal definitivamente hasta en tu ausencia estás vivo si y si mi muerte te da vida y la nota fugitiva si los oxímonos no la este y las ironías o sea esta idea de si mi muerte te da vida bueno cosas así ocurren todos los días un día de estos tenemos que hacer un este programa de las formas retóricas mi estimado moto fíjate que si fue la décima muerte la que leí este esa vez si tienes razón ya leyéndola ya ya este encontré de hecho el 7 era el que a ti te había gustado el séptimo exactamente así es aquí traigo décimas de nuestro amor venga que raro sonó eso pero bueno bueno si él escribía poemas agorostiza que tú no me dediques una décima a nuestro amor o por lo menos un cafecito pues al mínimo antes hay que platicar hoy si como en el audio como en cuando va a ser de que si en el este en el aeropuerto no al que te pasa a la revisión no oye oye si un cafecito mínimo pero ahí va a mi mismo me prohíbo revelar nuestro secreto decir tu nombre completo o escribirlo cuando escribo prisionero de ti vivo buscándote en la sombrilla caverna de mi agonía y cuando a solas te invoco en la oscura piedra toco tu impasible compañía si nuestro amor está hecho de silencios prolongados que nuestros labios cerrados maduran dentro del pecho y si el corazón desecho sangra como la granada en su sombra congelada ¿por qué dolorosa y mustia no rompemos esta angustia para salir de la nada? por el temor de quererme tanto como yo te quiero has preferido primero para salvarte perderme pero este mudo e inerme tu corazón de tal suerte que si no me dejas verte es porque no ver en la mía la imagen de tu agonía porque mi muerte es tu muerte te alejas de mí pensando que me hiere tu presencia y no sabes que tu ausencia es más dolorosa cuando la soledad se va ahondando y en el silencio sombrío sin quererlo a pesar mío oigo tu voz en el eco y hallo tu forma en el hueco que has dejado en el vacío aquí hay otra reminiscencia a otro hueco hasta luego porque necesitas entrever una remota esperanza si el deseo no te alcanza si nada volverá a ser y si no habrá amanecer en mi noche interminable de qué sirve que yo hable en el desierto y que pida para reanimar mi vida remedio o algo irremediable esta incertidumbre oscura que sube en mi cuerpo y que deja en mi boca no seque desolada amargura este sabor que perdura y como el recuerdo insiste como tu olor persiste con su penetrante esencia en la sola y cruel presencia tuya desde que partiste apenas has vuelto y ya en todo mi ser avanza verde y turbia la esperanza para decirme aquí está pero su voz se huirá rodar sin eco en la oscura soledad de mi clausura y yo seguiré pensando que no hay esperanza cuando la esperanza es la tortura ayer te soñé temblando los dos en el goce impuro y estéril de un sueño oscuro y sobre tu cuerpo blando mis labios iban dejando huellas señales heridas y tus palabras transidas y las mías delirantes de aquellos breves instantes prolongaban nuestras vidas si nada espero pues nada tiemblo en ti cuando me viste y ante mis ojos pusiste la verdad más desolada si no brillo en tu mirada un destello de emoción la sola oscura razón la fuerza que a ti me lanza perdida toda esperanza es la desesperación mi amor por ti no murió sigue viviendo en la fría ignorada galería que en mi corazón cavó por ella desciendo y no encontré la salida pues será toda mi vida esta angustia de buscarte a ciegas con la escondida certidumbre de no hallar algunas estrofas me sonaron como arredondillas pero la verdad que no me he puesto a contar y a ver las rimas y no sé por qué también hayo aquí un cierto una cierta tanatofilia una cierta necrofilia por así decirlo que déjame contarte que ayer fui al panteón y se me cayó el techo de la cripta ¿cómo crees? a ver traigo una pequeña descalabra ¿a dónde te metiste? ¿fuiste a hacer la prueba de modisto o por qué se te cayó en el techo de la cripta? ¿cuál es esa prueba de modisto? a ver pues por lo que me suena que se te cayó en la cripta que estabas practicando en el cajón o qué qué onda fuiste a medirte el traje de madera encima de la tumba de mi abuela hay una pequeña como capillita es un partito o sea es una cosa muy chiquitita pero pues ya estaba en un mal estado ¿no? de hecho una de mis tías le va a tener que invertir y este pues se me cayó un pedazo de techo en la cabeza y traigo ahí una descalabrada leve órale hasta que leí este poema no sé por qué me vino a la mente es que si es un poema tanatológico ¿no te parece? si hay obviamente de qué tipo de amor habla digo esto es devastador ¿no? o sea te habla de una ruptura digo si lo trasladamos al plano literal de una relación por lo que menciona que son las décimas de nuestro amor pues es como pues es lo que lo que restó ¿no? y pues si es totalmente tanatológico o sea es es la renuncia a un hecho que él dice que no ha muerto y que sin embargo pues no hay nada que hacerlo ya ni cómo revivirlo es muy triste en algún momento así como cuando está uno muy cansado y que solamente quieres dormir y entregarte al sueño y a los otros planos de los mundos oníricos ¿será que en algún momento también solamente quieras entregarte a la muerte? pues me imagino que sí hay que me imagino que en algún momento de la vida así como el reloj biológico te dice necesito tener hijos tal vez te indique necesitas morirte ya a palmarla el reloj biológico creo que no funciona muy bien no el mío sin duda nació sin batería pero también me acordé de una frase de Joaquín Sabina de una canción que se llama Testamento donde dice que el árbol de madera no que el árbol donde donde nacerá el traje de madera que usará no está ni siquiera plantado también por ahí un coqueteo tanatológico mira como otro en un poemita aquí que se llama Mar te acariciaba mar en mi desvelo te soñaba en mi sueño inesperado te esperaba en la sombra recatado te oía en el silencio de mi duelo eras para mi cuerpo cielo y suelo símbolo de mi sueño inexplicado olor para mi sombra iluminado rumor en el silencio de mi celo te tuve ayer hirviente entre mis manos casi despierto en tu profundo río sentí el roce de tus muslos cercanos y aunque fui tuyo entre tus brazos fríos tu calor y tu aliento fueron vanos cada vez más te siento menos mío y uno ya no sabe si le está diciendo al mar a una mujer o si salió de la unidad de terapia intensiva pues sí todo eso es factible en la factibilidad está lo inoto pero está la sustancia así es como en este otro que se llama deseo que dice amarte con un fuego duro y frío amarte sin palabras sin pausas ni silencios amarte solo cada vez que quieras y solo con la muda presencia de mis actos amarte a flor de boca y mientras la mentira no se distinga en ti de la ternura amarte cuando finges toda la indiferencia que tu abandono niega que funde tu calor amarte cada vez que tu piel y tu boca busque en mi piel dormida y mi boca despierte amarte por la soledad si en ella me dejas amarte por la ira en que mi razón enciendes y más que por el goce y el delirio amarte por la angustia y por la duda pues que deseo más fútil que onda con este hombre pues si te digo que todo es todo es así en estas cuestiones y en todos en todos los poemas pues hay una referencia ya leímos Nocturno Muerto no a ver venga primero un aire tibio y lento que me ciña como la vendía al brazo enfermo de un enfermo y que me invada luego como el silencio frío al cuerpo desvalido y muerto de algún muerto después un ruidoso sordo azul y numeroso preso en el caracol de mi oreja dormida y mi voz que se ahogue en ese mar de miedo cada vez más delgada y más enardecida quien me dirá el espacio quien me dirá el momento en que se funda el hielo de mi cuerpo y consuma el corazón inmóvil como la llama fría la tierra hecha impalpable silencio silencio la soledad opaca la sombra ceniza caerán sobre mis ojos y afrentarán mi frente ahí está nocturno muerto este que yo no lo conocía ¿eh? les confieso lo acabo de encontrar oye fíjate que esta obra de la que hablábamos ¿cuál? no la encuentra uno ni por dios oye ah ya yo creo que tendríamos que irnos a los libritos de teatro para encontrar definitivamente fíjate yo encontré aquí un poema se llama soneto de la esperanza vamos a ver de qué esperanza se refiere Villaurrutia porque cualquier también es Villaurrutia es así como ¿confiamos en él o no? porque vamos a ver de qué esperanza se trata dice ah de hecho creo que ya lo leímos dice amar es prolongar el breve instante de angustia de ansiedad y de tormento en que mientras espero te presiento en la sombra suspenso y delirante yo quisiera anular de tu cambiante y fugitivo ser el movimiento y cautivarte con el pensamiento y por él solo ser tu solo amante pues si no quiero ver mientras avanza el tiempo indiferente a quien más quiero para soñar despierto en tu tardanza la sola posesión de lo que espero es porque cuando llega mi esperanza es cuando ya sin esperanza muero que terrible yo creo que esto tiene que ver con lo que mencionaste hace rato o sea llegar a una edad donde tu esperanza está cimbrada y dices no hay nada para mí que terrible más que ya no hay nada tal vez es como un cansancio o una entrega no sé no es que yo lo quiera saber ya en estos momentos no hay ninguna prisa pero yo siento yo presiento que por ahí va la cosa ¿no? pues sí qué manera de seducirle coquetearle alabarle a la muerte de tantas maneras ¿no? con tantos tratamientos discursivos con tantos recursos retóricos incluso tantos estados de ánimo distintos o sea su bien amada su bien amada pues la aparca ¿no? totalmente totalmente ¿no? definitivamente y me imagino que su estética es de el amor a una mujer pálida lívida ¿no? prácticamente caquética ¿no? con facies y como hipocrática o sea una doliente una agonizante tal vez lívida como una ofelia una especie ahí de necrofilia sublimada como ya hemos recalcado sí es este muy muy peculiar Villaurrutia de verdad no se parece a nada al menos en 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 esta obsesión sistemática que tiene por por eh alabar hablar coquetear sublimar todo con la muerte bueno es impresionante yo no 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 he conocido un hecho tan o alguien que se haya dedicado tanto a esto ¿no? a hablarle de tantas maneras a a su amiga muy pocas veces nosotros de hecho platicamos con nuestra muerte ¿no? no sé si si se entienda la idea pero eh la llevamos dentro como el chiste del gallego ¿no? que se espanta porque tiene la muerte adentro cuando le toman la radiografía pero pues así es ¿no? la llevamos dentro desde el día que nacemos la muerte se adhiere a nosotros cada día de nuestra vida de tal suerte que cada día morimos un poco más ¿no? y ya me imagino oye pero ¿habéis visto? ¡hostias! hostia no, no calma que mi abuela tenía una tía gallega híjole oye este es tiempo de llamar a la pepa para que arroje luz sobre este hecho es tiempo de llamar a la pepa pepa no desde que vio las brujas de su garramurdi está este insoportable ¿qué crees que no entró el link caray? me digas eso ya me había puesto ya me había preparado en la madrugada dije ahora sí es el instante de ver esto y disfrutarlo y nada que error 404 file not found page not found has dicho en ese momento y te lo vuelvo a pasar a las 4 de la mañana ¿qué día era? era ayer me pasaste el link ayer ¿no? tal vez es que tengo sueño así como paradójico puede ser pues sí pues tenemos ya 12 minutos para despedir el programa este algo más que queramos añadir sobre algo que se nos esté quedando aquí bueno pues una disculpa porque tragedia de las equivocaciones y otras obras más bien de teatro no están muy a la disposición así como autos profanos y la mulata de Córdoba porque siempre hay siempre hay una una cosa entre la entre ves que hablábamos también de 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 las leyendas de la colonia la vez pasada las de Artemio de Vallarispe y aquí siempre tengo también una confusión porque hay varios que abordan este personaje de la mulata de Córdoba pero también Villauruta es uno de ellos que también tiene algo de fantasmal esa novela ese cuento cómo no pues mira yo encontré una noticia venga es una noticia del 20 de febrero de este año donde recibe la UNAM la mascarilla mortuoria de Javier Villaurrutia y dice apareció en en la sección de cultura de la crónica el 28 de junio fíjate sale el miércoles 20 y hay otra mención del 28 de junio y dice la facultad de filosofía y letras de la UNAM recibió una mascarilla mortuoria del poeta y dramaturgo mexicano Javier Villaurrutia 1903 1950 la tengo ahorita la imagen en pantalla y pues bueno ya estará contento el hombre porque ya se reconcilió con su amante su amiga su 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 verdad su ilusión su todo ¿no? de hecho en la máscara mortuoria se le ve bastante apacible su semblante dice así como 11 sonetos varios de ellos inéditos del poeta y dramaturgo Salvador Novo donados la víspera por los actores Beatriz Aguirre y Héctor Gómez en sencilla pero emotiva ceremonia estuvieron presentes el director de la facultad Ambrosio Velasco Gómez quien fue el encargado de recibir las donaciones Beatriz Aguirre Héctor Gómez e Ignacio López Tarso alumnos de Javier Villaurrutia en entrevista aseguraron que la mascarilla mortuoria de Villaurrutia que fue elaborada por el escultor Federico Canessi se exhibirá en la biblioteca de la facultad mientras que los sonetos de Novo se unirán al fondo reservado de la misma institución junto con varios libros que poseen la donación representa el reconocimiento de que esta facultad es la principal casa de las humanidades de la literatura del teatro de la filosofía y grandes actores y actrices quienes piensen que es el mejor lugar donde pueden permanecer riquezas como la mascarilla mortuoria y los sonetos expresó Velasco Gómez Máscara está en la Samuel Ramos así es continúa la ceremonia realizada en el aula del consejo de la facultad de filosofía y letras se convirtió en una tertulia donde los tres actores alumnos de Villaurrutia y Novo contaron anécdotas bueno Novo murió por ahí de los 70 tampoco bueno ya tiene un rato en realidad pero es más o menos reciente quería apuntar pero bueno encuentros con los maestros enseñanzas recibidas todo esto que ha sido fundamental en su fructífica carrera actoral Beatriz Aguirre recordó su encuentro con el autor de Nocturno Miedo sus inicios en el teatro y su protagónico de Nantígona que le dio sin más su maestro Villaurrutia y le valió ser nombrada como mejor actriz junto con la gran María Douglas y la bella Andrea Palma en su oportunidad Ignacio López Tarso relató que llegó a la escuela del teatro de bellas artes para que Villaurrutia le firmara su poemario Nostalgia de la Muerte que él había leído con pasión se pasó hasta el salón donde el escritor impartía clase se sentó y escuchó atento al final el maestro se acercó a él y le preguntó si no quería ser actor se había hecho teatro alguna vez lo invitó a incorporarse como oyente López Tarso contó que la enseñanza fundamental de su vida se la dio Javier Villaurrutia con Villaurrutia aprendí el respeto por el texto y por el trabajo como actor el respeto por el escenario me decía debes aprender a pararte en el escenario a sentirte cómodo a gusto primero luego a sentirte con seguridad y al final y al final a pararte con autoridad ya no eres tú eres un personaje esos tres pasos han sido lo básico en mi carrera reconoció López Tarso Héctor Gómez comentó que algunos de los once sonetos que entregó a la facultad de filosofía y letras son serios y cuatro muy jocosos y pícaros esto es extraño ¿no? pues como su soneto a la granada ¿no? no lo conozco ¿lo tienes a la mano? sí a ver ¿qué dice? el oscuro panal de sombra encarnada que la hermética granada labra en su cóncavo muro silenciosamente apuro mi sed mi sed no saciada y la guardo congelada para un alivio futuro ¿acaso una boca ajena a mi secreto dolor encuentre mi sangre plena y mi carne dura y fría en mi acre y dulce sabor sacie su sed con la mía valga no pusiera picarón el muchacho ok asunto oye pues yo no sabía que él también tenía su método de actuación como el recurso del método este ay ¿cómo se llama este famoso método de los actores? se me fue ¿el Stanislavski? el Stanislavski exactamente ajá y él tenía su propio método si de hecho fíjate que yo no lo sabía aquí por ejemplo dice que esta esta actriz Beatriz Aguirre este le dio Villaurrutia a su protagónico en Antígona de hecho es una actriz mexicana la que está considerada como la mejor Antígona en Broadway en Nueva York y es esta esta mujer bueno ella es salvadoreña hija de padre español pero vivió en México desde hace mucho tiempo ¿cómo se llama esta mujer? se me acaba de ir el nombre ahorita de esta mujer ah sí es famosísima caray ¿ubicas Babel? ¿Babel? ¿la película? sí creo que sí es esta mexicana que es la 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 niñera de los niños ay ¿cómo se llama esta mujer? caray es famosa es una excelente actriz digo ha hecho de todo en kilómetro 31 salía de espíritu este ay ¿cómo se llama esta mujer? caray es que ha salido en casi todo en el padre amaro en en lo que quieras y se me olvida el nombre caray lo tengo en la punta de la lengua ¿quién no es una chava que nació en Cancún? no, no, no esa es Ana Claudia Talancón no, yo hablo de una mujer ya madura una mujer ya madura este ella es así es considerada la mejor antígona en el teatro en Nueva York y es mexicana eso es todo un orgullo y bien pocos lo saben bueno en el ambiente artístico debe saberse me imagino pero que lamentable que México produzca y produzca lo que te decía al principio ¿no? produzca la producción artística no le sea reconocida y además ¿por qué no? pues vamos a quitarle el 30% del presupuesto ¿no? total en México pues la cultura no le importa nadie no la consume nadie ¿no? pues es un grupo reducido por ahí decíamos pues de un amigo que aquí es una de las que la cultura es muy barata si la comparas con otros sitios pero bueno es como la fruta que la tenemos tan a mano ¿no? que nunca la valoramos una amiga rusa me me este decía que le daba coraje ¿no? porque de donde ella venía todo costaba tanto trabajo y aquí solamente hay gente que estira la mano y todo pero bueno son como formas de ver la vida pero me dices que es salvadoreña y me dejaste así todo con inquietud ¿quién podrá ser? de hecho la estoy buscando permítame tantito la estoy buscando para quien no sepa quién es Antígona me imagino que alguna vez aunque sea habrán escuchado a Edipo ¿no? Antígona era hija de Edipo y de Yocasta Luisa Huertas Luisa Huertas tendré que buscarla yo también para enterarme actriz mexicana bueno es que ella de hecho se nacionalizó mexicana digo ella nació en El Salvador por un accidente su padre estaba huyendo de ya saben del este de la guerra y pues bueno llegó ahí y pues ahí la tuvo en El Salvador y de ahí emigraron a México y pues Luisa Huertas se llama la mujer perdón te interrumpí estabas hablando de Antígona estabas hablando de Edipo que sepan quién o qué o sea quién es Antígona en la mitología griega pues es hija de Edipo y de Yocasta es de Ismene Eteocles y de Pelineses que acompañó su padre Edipo Antígona también Antígona es quien la escribió Chófocles Antígona pues sí no es de las de las tragedias de este hombre claro claro que sí Chófocles y ya castellanizado feminizado Antígona pero sí pues curiosamente ella lo acompaña a la muerte curiosamente y siempre está presente esta cuestión de la muerte como quiera que sea algo tenía que pasar por ahí fíjate nada más ser hija de Edipo no ha de ser cualquier cosa no imagínate vivir con ese con eso a cuestas no 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 mejor la muerte papá también es tu abuelo no 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 menudo lío pues bueno son tenemos un minuto algo más que quieras añadir a Raíz pues nada nada más que si están de humor o de agrado por por leer pues poesía romántica y muy este y muy mórbida ¿no? pues lean a Javier Villaurrutia no se no se van a arrepentir sus poemas y sus obras de teatro y parece que también este escribió algo acerca de el arte de narrar pero bueno ese como no lo conozco no lo puedo comentar así que ya les comentaré cuando lo vean pues que rico programa eh le gustó mucho lo disfruté mucho muy rico Javier Villaurrutia super escritor mexicano de gran envergadura a un nivel yo sin temor a equivocarme a un nivel igualito al de Lorca o a cualquiera de estos de sus contemporáneos en el mundo o sea de sus contemporáneos pero pero vaya este internacionales ¿no? del otro lado del amar océano así es y pues nada pues muchísimas gracias a quienes nos escucharon a quien vayan a escuchar esto después esto fue la caja de cuentos y nos vemos la siguiente semana chau chau